Y tú, ¿a quién vas a Bolivia? Obvio que voy a Oruro, al mejor carnaval del mundo. A vivir la fiesta devocional más importante en honor a la Virgen del Socavón. Donde miles de personas se entregan a costumbres y tradiciones ancestrales, envueltas en danzas y melodías entrañables. Voy a celebrar la vida al único lugar donde la fe y la esperanza se contagian a través de sonrisas y alegría. Cientos de personas de todo el planeta van año tras año a maravillarse con un increíble espectáculo de arte y belleza. Es una hermosa tradición que se hereda por generaciones con pasión. Es una promesa que mueve y enciende a todo un país. Es por ello que nuestra celebración es la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Te cambiará la vida. Carnaval de Oruro 2024. Tu próximo destino. Cancela todo me voy al Carnaval de Oruro.